Hola, ¿qué tal? Soy Leo. Espero que te encuentres súper bien. Bienvenido nuevamente a SuFood. Hoy vamos a compartir filetes de berenjena frita. Cómo preparar unos filetes vegetarianos de 5 estrellas, totalmente casero y en pocos pasos. Rápidamente vamos a ver cuáles son los ingredientes. Tenemos berenjena, harina de trigo, huevo, sal, salsa de soya, azúcar, orégano, polvo de apio, albahaca y comino. En esta ficha les dejo la cantidad de cada uno de los ingredientes. Primero vamos a cortar las berenjenas. Cortamos esta parte y lo vamos a pelar. Lo hacemos fácilmente con un pelador de papa. Una vez listo lo vamos a cortar en cuatro partes iguales. Hacemos un corte en el medio y dos a los lados. Seguidamente vamos a hacer cortes así, diagonales, suavemente. Cortes superficiales, teniendo cuidado de no cortarlo por completo. Lo cortamos por un lado y luego le hacemos por otro sentido cortes. Teniendo como resultado de esta forma. Una vez completado toda la berenjena, entonces vamos a buscar un envase ancho con agua y le vamos a agregar sal. Y ahí vamos a sumergir las berenjenas. Principalmente esto es para expulsar todo el sabor amargo y agro que tiene la berenjena y a su vez ayudar y prevenir que se oxide mientras esperamos los condimentos. Para asegurarnos que esté bien sumergido, podemos colocar un plato así de esta forma, un poco más pequeño que el bol. Así podemos hacer fuerza, hacer presión para que la berenjena esté totalmente sumergida. Mientras tanto, vamos a preparar los condimentos. Colocamos un huevo, sal, luego orégano, apio, albahaca, comino, azúcar y por último salsa de soya. Realmente esta parte de condimentos son solo sugerencias. Puedes agregar el de tu preferencia. Lo mezclamos hasta que esté totalmente uniforme, preparado para marinar nuestra berenjena. Una vez pasados los 15 minutos sumergido en agua, vamos a exprimir un poco la berenjena. Podemos darnos cuenta que realmente no absorbió mucha agua, pero lo vamos a exprimir para que pueda absorber de la mejor manera los condimentos. A la vez nos damos cuenta que el agua se puso amarillo. Ese es el sabor como que agrio, amargo que tiene la berenjena. Sumergimos la berenjena uno por uno a los condimentos, le damos la vuelta y así lo vamos dejando a un lado mientras pasamos todas las berenjenas. Damos tiempo para que vaya absorbiendo y se vaya uniendo con los condimentos. Y por último, buscamos un plato, ahí colocamos la harina de trigo y vamos a pasar la berenjena por ambos lados. Con la humedad que tiene de los condimentos, se va a herir fácilmente la harina de trigo. Luego le damos como golpecitos, vamos sacando la harina de trigo en exceso. Y así tenemos nuestro filete de berenjena listo para freír. En un sartén vamos a colocar suficiente aceite, pero una capa fina nada más. No es para sumergirlo completamente en aceite. Con fuego medio vamos a ir friendo nuestros filetes de berenjena y le vamos dando vuelta hasta que ambos lados quede totalmente doradito. La harina de trigo, además de darle una superficie lisa, suave, seca, también es una capa protectora y crujiente. Y listo, tenemos nuestros filetes de berenjena vegetariano, súper fácil, con pocos pasos, delicioso. Una vez que lo pruebes, estoy convencido que no dejarás más esta receta. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas de ningún video nuevo, dale like, deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció, comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.